hola qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver estos candados ya ley fam y este tsa 007 vamos a verles las aperturas estos son candados para maletas de viaje por lo general y vamos a mirar qué tal es el aperturado de estas estos candados se pueden abrir al tacto en algunos los discos se atascan y en otros son más giratorios pero este que trae una abertura por la parte inferior con una ganzúa se puede abrir fácilmente se palpan dos claves que tiene y se gira en cuestión de segundos ya lo tenemos aperturado este tiene un boca llave más pequeño y este tiene el boca llave más grande por lo general hay una llave universal para estas pero no se consigue fácilmente para este vamos a utilizar un tensor ya que el boca llaves es un poco más abierto para hacer el giro y vamos a tantear las dos claves no hay que ingresar demasiado el gancho que se le meta entonces una vez se suben gira fácilmente eso es para que tengan en cuenta y presente que hay que asegurar muy bien cuando tengan esos candados este ya le este ya le viene siendo un poco más más fino debido a que es muy sensible entonces uno no alcanza a percibir aquí tenemos la clave original que es el que vemos a continuación y vamos a hundir para hacer el cambio se gira la se gira el gancho y vuelve lo ponemos en la posición inicial y aquí en esta vez hicimos el cambio de combinación entonces hay una diferencia en estos candados este candado ya le no atasca demasiado los los discos lo que hace es que se sienten apretados pero llega un momento en que vas a sentir que patinan que giran con facilidad como vemos acá a continuación entonces en este rango está la combinación estos son más complicados porque a veces algunos tienen órdenes diferentes puede ser posicionar por lo general el último de primero luego el primero y luego el tercero o cambia posicionar primero el tercero luego el segundo y luego el primero es cuestión de ir jugando ir palpando el gancho hay que tenerlo al lado todo el tiempo para poder tener algo de sensibilidad también se puede hacer auditivamente pero habría que tener un aparato especial o ir mordiendo el gancho y al halo para sentir el pequeño clic es muy leve pero se puede hacer de esa otra forma entonces aquí vemos que patinan y vamos a ir posicionando también en otro vídeo que tenemos en el canal vemos el aperturado de un candado pero ese candado es un candado genérico muy comercial y lo que sucede con ese es que atascan los discos entonces es muy distinto a este que es el que los discos hace que patinen por eso esta marca viene siendo un poco mejor y aquí podemos ver el nuevo número y que logramos hacer el aperturado de este ya le siempre se demora pero se puede lograr toca ir palpando poco a poco aquí tenemos la combinación inicial de este y fam como sabemos este candado es esta marca también es muy buena es española y aquí igual con el gancho hacia un lado hacemos el cambio de combinación y aquí vamos a palpar igual que el otro tiene las características similares ya que también patinan los discos entonces se hace muy sensible la en contra de la combinación aquí los posicionamos de abajo hacia arriba y vamos a ir encontrando el código de este aquí vemos que atascan en algunas ocasiones pero también son como claves falsas que hace para despistar nos porque al final vamos a ver el número de la combinación que nos da aquí podemos ver un número que nos está guiando por este lado pero está cerca el número pero no funciona hasta qué se palpe correctamente aquí ya lo pudimos encontrar entonces si nos va arrojando en ocasiones claves falsas y en otras si nos muestra cuáles entonces hay que ir jugando con las combinaciones y bueno amigos espero que sea de utilidad no olvides suscribirte al canal regalanos tu like y nos vemos en un próximo vídeo